Por criminal está preso. También el pobre, un intruso. Si no fue así, es un abuso. Y si fue, no tienes eso. Y la razón es de peso. ¿Por qué hablar tanto se puso? Yo si de nada lo acuso. Más bien yo por pocho rezo. Lo perdió todo, hasta el techo. Por estar hablando pocho. Eso estuvo muy mal dicho. Y si lo hizo, mal hecho. Dijo, lo que yo cosecho, lo siembro a capricho. Le gusta hasta los bichos. Y del bobo me aprovecho. Y si es por lo que sospecho. Eso es lo que le reprocho. ¿Quién tiene la culpa? Pocho. De hablar yo no me aprovecho. Como que se expuso al pecho. Si es por todo lo que escucho. Por estar hablando mucho. Pero, por estar hablando mucho. Perdió todo su derecho.